Damas y caballeros, la bienvenida una vez más al octavo anual Festival de las Hermanas Ciudades Internacionales y el quinto anual Conferencia de Jóvenes. La bienvenida muy cordialmente a nuestro bello Pueblo de Laredo y con eso vamos a empezar. Mi nombre es Goyo López, servidor como su maestro de ceremonias. En estos momentos les pido que se pongan el favor de ponerse de pie. Hoy les voy a presentar el Padre Juan Francisco Muñoz, párroco de la Iglesia de San Luis Rey. At this time we'll have our invocation with Father Juan Francisco Muñoz, pastor of San Luis Rey Church here in Laredo. Almighty and eternal God, you have revealed your glory to all nations. Today we come together as one, two countries, different cultures, yet all molded into a friendly fashion. United we stand, divided we fall. Estamos pidiendo a Dios su bendición y protección para este Festival Internacional de Ciudades Hermanas, en su octava edición, en este estupendo escenario deportivo-cultural de nuestro Laredo Energy Arena. Y la primera bendición que le pedimos a Dios es para los 195 expositores y casi 400 participantes de esta exposición cultural, artística...